Conecta, batazo de línea ahora entre el EPS, entre el final, la bola picó y se metió en el canal, ganó sin problemas para la goma. Díaz va para la segunda, lleva el disparo, va al corredor y el hombre safe en la segunda base. Doble el batazo empujador para Lewin Díaz de la primera carrera para las estrellas. Tres por una, está el juego ahora. Van reservas, el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito. No van reservas. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Dos extra bases en esta entrada frente a Brook Hall se convierten en carrera. Y atención, las estrellas la han estado fichando del medio hacia afuera en la mayoría de los partidos. En un lanzamiento afuera, Cano por la banda contraria, un lanzamiento afuera frente a otro zurdo, Lewin Díaz por la banda contraria. Ambos consiguen el doble y descuentan las estrellas. Tres por una, está el juego ahora. Ganan los Tigres. Las estrellas tienen una adentro aquí en el quinto Colorado. Un hombre corre en segunda y el turno es para Cristian Pache. Es el bateador Brugal. Pache no tiene turno oficial en el juego. Toca de sacrificio en su primera oportunidad. Foul, atrás el bate a la bola rápida. Primer swipe en la cuenta. ¡Gracias! Pache no tiene turno oficial en el juego. ¡Gracias!